¡Ey! ¡Dos, seis! ¿Mientras somos? ¡Ey! 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 ¡Uuuh! ¡Páse, páse, páse! ¡Ey! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ándate! ¡Baila! ¡Su papá! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Lupita! ¡Vamos, Lupita! ¡Vamos, Lupita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! 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 ¡Diez! ¡Viene en clase! ¡Oh! ¡Vamos, Lupi! ¡Ánimo, nena! ¡Ánimo! ¡Vamos, Lupita! ¡Vamos, Lupita! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Bailar! ¡Vamos, Lupita! ¡Vamos, Lupita! ¡No sé! ¡Baila! ¡No sé! ¡Ah! ¡Vamos, Lupita! ¡Vamos, chiquis! ¡Vamos, chiquis! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, chiquita! ¡Oh! ¡Que lo vayas, pues! ¡Aquí, chiquita! ¡Con el cincurita! ¡Yeah! ¡Con el cincurita! ¡Vuelve, vuelve la cincurita! ¡Me lo vengo que más! ¡Aquí, chiquita! ¡Aquí, chiquita! ¡Aquí, chiquita! ¡Aquí, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Tres! ¡Dos! ¡Las piernas hacia el lado, fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Aquí, chiquita! ¡Vamos! 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 ¡Giro! ¡Woo! ¡Ánimo, nariz! que lo bailes que lo coches bots pulga des guata pulga 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 ¡Gracias!